La semana pasada, después de que se hizo un arreglo entre Claudio X González y Dóriga, un arreglito, usted sabe de esos arreglitos de los verdes, no los chayotes, sino los billetitos verdes, pues llegó la botarga con Dóriga, ¿verdad? Y la entrevistó a modo, pues ya saben ustedes, no las entrevistas a modo. Y alguien se quejó ante el INE por esa entrevista a modo, argumentando lo que ya sabemos todos, ¿no? Que Dóriga recibe chayote, de a gratis no baila el güey, este güey no la baila sin guarache. Sabemos que la botarga ha gastado más de 63 millones de pesos en su campaña, en su pre-campaña, gastó 63 millones de pesos, lo doble de lo que gastó Chembaum. ¿Y saben por qué está la diferencia del doble? Pues el doble es Dóriga, el doble es Ciro Gómez Leiva, el doble es Denise, el doble es Azucena, ese es el doble, los medios, el Twitter. Porque ir a las plazas de un pueblo, a hablar con la gente, pues la gente no cobra. En las plazas, ¿cuánto puede pagar uno de renta por una placita, rentar ahí un ratillo la plaza? Digo, las plazas municipales o algún lugar público. No se compara con lo que se le paga a Dóriga. Este güey agarra un chingo de billete. Pero ella ha gastado 63 millones, obviamente. Si no sales a los pueblos, si no sales a hacer campaña en las plazas públicas, güey, entonces, ¿en qué te gastas 63 millones de pesos? La respuesta, hasta usted la sabe, que no es usted acá contador, ni una cosa así, ¿verdad?, de los números. A ver, Xochitl. Chembaum se gastó treinta y tantos millones de pesos. Tú te gastaste 64 millones de pesos en tu pre-campaña. Pero no saliste a las plazas. No te vimos en los pueblos. Nada más te vimos con Ciro. Te vimos con Dóriga. ¿En qué te gastaste 63 millones, mija? Pues sí, el INE, pues, le envía un documento a Dóriga. A ver, mijo, explícanos si recibiste chayote de parte de Xochitl. Y se enoja a Joaquín López Dóriga. Y dice, no, 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 no. El que me denuncia falsamente, tiene que demostrar con pruebas. Ah, mira, mi güey. Ahí sí quieres que demuestren con pruebas, ¿verdad? Pero cuando tú andas chicoteando que en Acapulco no se ha dado ayuda y hasta leyes al presidente. Le mienten, señor presidente. Le mienten, señor presidente. Le están mintiendo. Ahí sí. Sin pruebas, ¿verdad, mijo? Este Joaquín López Dóriga es una mierda. Se enojó porque recibe un documento, el cual leyó y hasta lo rompió. Dijo, miren, INE, lo que hago con su pinche papelito. Lo tiró a la basura ahí mismo. Rafael Ángel Lecón Domínguez hizo la denuncia ante el INE diciendo que le pagaron a Dóriga. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues si te estás gastando 64 millones de pesos, Xochitl, y no sales al interior de la república, no hiciste eventos públicos, en su mayoría fueron eventos hacia los medios, pues lógicamente que en algo te estás gastando la feria. Pues obviamente no. En los medios chayoteos les estás pagando. Se sacan las cuentas bien fácil. Pero dijo Dóriga que Rafael Ángel pues tiene que comprobar con pruebas que lo están acusando injustamente sin pruebas. Y cuando el méndigo chayotero acusa y señala al gobierno de AMLO, entonces sí, aunque no haya pruebas, ¿verdad? Ahí sí la cosa no es legal, no es derecha. A Dóriga lo acusan según él sin pruebas y él sí acusa y señala sin pruebas. Vean nomás este miserable chayotero. Dóriga sí puede decir lo que él quiera, sin ninguna pinche prueba, sin ninguna prueba. Ah, pero cuando a él se la hacen, entonces sí llora el señorcito. Requisitorio del INE. Sí, a las 14.30 se constituyó en mi caso, claro que en la dirección del INE, pues me credencial de elector. Y dice que en 24 horas habiles tengo que contestar. Le voy a decir lo que tengo que contestar. Porque no se lo va a creer. Bueno, seguramente sí. Dice, requerimientos de información a Joaquín López Doria. Se refiere a la entrevista que le hice a Xochitl Galvez. Porque este señor que me denuncia, bueno, que más bien me acusa, ¿no? Que dice llamarse según esto Rafael Ángel Lecón Domínguez. Él no aporta ningún dato, ¿sí? O sea, sí, ¿verdad, mijo? No te gusta que te denuncien sin aportar pruebas. Pero tú, miserable chayotero, sí denuncias e informas, desinformas sin ninguna prueba. ¿Pero qué dice? Él señala que en la entrevista con Xochitl Galvez ella pagó dinero a Radio Fórmula o a mí. Lo que es totalmente falso. Ah, pero en la indefensión está uno permanentemente. ¿Por qué? Porque el que acusa no aporta la prueba. Y me deja a mí que pruebe. No, es que no es así, señores del INE. ¿Cómo ven? Ay, no es así, señores del INE. Que él pruebe que yo sí recibí chayo o Fórmula, mi patrón Azcárraga. Prueben ustedes. Mentirosos, dice Dóriga. No es así, repito. El que acusa tiene la carga de la prueba. Porque, dice, requerimiento de información a Joaquín López Dóriga. Se estima necesario requerir a la persona antereferida, que es eso yo, para que dentro del plazo de 24 horas hábiles contados, a partir del siguiente día, la legal notificación, se sirva a proporcionar la siguiente información. Me notificaron el viernes a las dos y media de la tarde. O sea, el sábado tenía yo que presentar. Vean, el sábado, ¿sí? Uno, indique si transmite un programa en la estación de radio 103.3 FM de lunes a viernes de 3 a 15 horas. Pues ya lo saben. Dos, en caso de ser afirmativo, informe el nombre del programa. Tres, señales y el programa de mérito, o sea, este, ¿sí? ¿Sólo se difunde en Internet a través del portal antes señalado? Pues no han señalado ningún portal, pero bueno. O en su caso, a través de señales de radio, que no lo saben. Cuatro, precise cuál es la programación, género y contenidos que se difunden en el programa señalado. Todo esto el sábado, ¿sí? Cinco, especifique si el contenido del programa que se hace referencia en el inciso que antecede es pagado y gratuito. Por supuesto que es gratuito, hombre. Gratuito. ¿Cómo ven? Trabaja de a gratis, Doriga, amigos. Bueno, le pidieron varios puntos a explicar, ¿no? Pero no contestó el sábado. Digo, si Doriga chambea gratis, no cobra. ¿A dónde desvió Xochitl Galvez los 64 millones de pesos que reportaron que se gastaron ante el INE? O sea, ellos reportaron al INE que se gastaron más de 64 millones de pesos en la pre-campaña. Bueno, y después de toda su faramulla que hizo Doriga, que rompe los papeles. ¿Qué si hago este programa? Les das a 29 años. Ahora, el 3 de mayo va a cumplir 30. Pregunta, pregunta si hago este programa. Un programa al que se están refiriendo. Les digo que no, no tienen remedio. Pero también les respondo de una vez, ¿eh? Yo esto, ni caso les voy a hacer. Es más, lo voy a romper. Déjame nomás separar mi guión. Lo voy a romper. Miren. Y lo voy a tirar a la base. Ahí está. Pero eso sí, separó su guión. O sea, pues, el acordeón. El guión que le da Claudio X González y los Azcárraga, ¿no? Esto tienes que decir, mijo. Esto no lo tienes que decir. Y paz, que lo tira a la basura. Basura. Ahí está. ¿Cómo ven a Doriga? Se puso bravo, ¿eh? Miren. Y lo voy a tirar a la basura. Ahí está. Me gusta todo. Ay, este señor, de verdad, está bien. Bien, miren.